Bueno, vecinos del complejo habitacional Gatonas, autoconvocados, hay un petitorio que están haciendo firmar ahora. ¿Cuál es el problema, vecina? Buen día. Buen día. No, el problema es que hay un olor terrible que no se puede aguantar. Pensábamos primero que era gas, pérdida de gas, vinieron los del gas, nada. Y vinieron los bomberos, pero es algo químico que tiran en la arroya de una planta que está acá cerca. ¿Cuándo comenzó esto? Esto hace como dos meses atrás, pero el dolor es... Sí, hace bastante, pero hace unos días que es bastante molesto, muy fuerte, sí, muy fuerte. Llamaron y dijeron que hay un complejo industrial que trabajan con plásticos y ellos están vertiendo veneno al arroyo. Así que ahora están multándolos del municipio. ¿Ustedes llamaron al municipio? Sí, sí, sí. Llamamos, hablamos con Política Ambiental, con el ingeniero Soler. Él habló con la gente de La Plata, del OPDS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Ellos también están anoticiados de todo este problema que tenemos, porque tenemos problemas con asmas, con sangrado de nariz, el aire está irrespirable. El arroyo tiene un aspecto blancuzco. Eso quiere decir que hay algo que están tirando. ¿Qué empresa sería? ¿Y qué químicos estarían? Perdón, perdón, es una nueva empresa que dice que pusieron atrás de la fórmica, que es de pintura. Pero no sé el nombre yo, pero yo anduve averiguando ayer porque yo tengo gente conocida que están internados los nenes, están con vómitos. ¿Por este problema? Por ese problema. Vaya al hospital de Moreno. No daban abasto ayer, hasta gente grande. Dice que es una de pintura y de química, que pusieron atrás de la fórmica, ¿vió? Sí, sí. Bueno, ahí. Pero no sé cómo se llama la empresa. Es una nueva, es una nueva. ¿Ustedes tienen los datos? Sí, Plástico Bernabéu, que está en un complejo industrial en esa zona. También nosotros estábamos sospechando, es más, estuvimos firmando un petitorio para la empresa de TEL3, me parece que es, que hacen cables de coaxil y que también utilizan químicos. Para pedirle explicaciones. Para pedir explicaciones. Bueno, así que ahora estamos reunidos para ir caminando hasta la zona. ¿En Arroyo? Claro, la zona industrial, la zona donde están estas empresas, para que ellos sepan de nuestro malestar, ¿sí? Y que nos estamos haciendo cargo de la situación, que no va a quedar así, ¿sí? Que ya están sabiéndolo en La Plata, o sea que lo saben en la provincia y también lo saben en el municipio. Están haciendo una junta de firmas ahora, ¿no? ¿Hay un petitorio, señora? ¿Hay un petitorio? Hay un petitorio con respecto a... para las... levantamos las firmas con los vecinos. Ahí están los petitorios. ¿Esto comenzó ayer? Esto comenzó ayer, el tema de las firmas. Este... el olor está hace más de una semana, hace aproximadamente 20... ¿La junta de firmas comenzó ayer? La junta de firmas empezó desde ayer. ¿Es todo el complejo, es todo el barrio? Mirá, es todo el complejo. En realidad la zona más afectada es la que está alindante a La Arroyo, que es la que tenemos más afectado, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Por ahí de este lado todavía no se siente tanto, salvo a la madrugada, que es cuando empieza a sentirse como un olor a gas, a metano, el agua empieza a ser turbia. ¿Afecta la respiración esto? Me dicen que hay personas... Ese olor es como olor a gas. O sea, te hace llorar la vista, te ahoga. Es horrible. Yo ayer salí de la casa de ella que vive en el quinto y me dieron ganas de vomitar del olor. No se puede salir directamente. ¡Suscríbete al canal!